Hola y bienvenidos fans de Villagame, soy Death Stranding y estamos jugando a Levillator, episodio, no me acuerdo Estaba mirando la consola, creo que estaba haciendo, porque aún me quedaban como correos por leer El correo creo que lo leí entero, bueno está esta movida, lo de la lambda ¿Esto está leído o no está leído? ¿Qué te encuentras Sammy? ¿Cómo está tu bebé? Me preocupo un poco, la verdad es que te escribo esto, sabes, en mis tiempos tenía una unidad bebé propia Y me conectaba siempre que salía por un trabajo, el procedimiento estándar y todo eso, el caso es que entre tú y yo, mi bebé empezó a importarme Sí, sí, ya lo sé, es decir otra charla, solo es una herramienta, no empatices, no desarrolles un vínculo emocional, ya bueno, es más fácil decirlo que hacerlo Sobre todo cuando me dio un me gusta, una herramienta que hace cosas, ¿verdad? Herramienta no disfrutes cuando las mecesis calma al ver un Odradec dando vueltas A mi bebé le encantaba nadar y que nos diéramos flotando en el agua Pero se asustaba mucho si me lanzaba un golpe o nos sumergíamos Como si una herramienta le importaba una mierda a todo eso, solo tu bebé está igual, aquí sí Reaccionas cosas de forma que no se les puede explicar, tío, hecho es menos el tipo de conseguir pequeñín Vas a cuidar bien a tu bebé, ¿verdad Sam? ¿Y qué estoy diciendo? Pues claro que sí Aunque tenga el... Ah, vale, pero no están leídos porque no están marcados Estos son los que... Río al norte del centro de distribución Está buscando, es un cubo Es la movida esta de Lambda Pero esto está como al norte de Capital Nox City, o sea, esto olvídate Río al norte del centro de distribución al oeste de Capital Nox City Un momento ¿Puedo ver el mapa? ¿Es de aquí? Creo que no Cantidad de carga y calificación de portador ¿Cómo dan tus calificaciones como portador últimamente? O sea, imagino que sabes que tenías en cuenta los 5 factores de pinza básica Pero si te pareces a mí, querrás integrar todo lo que puedas, ¿verdad? Si es así, puedes llevar la carga máxima posible para conseguir una aplicación de bridge Por el esfuerzo total Y lo sencillo, no tiene nada de malo Antiguamente era más fácil, por supuesto Las carretas eran mucho mejores Ya que solo había que preocuparse por meterlo todo en la parte de atrás del camión Y ya está Te ponías en marcha Ahora no se puede hacer eso Aunque tengas un camión, solo me das bastantes problemas Joder, seguramente te vas a encontrar unos cuantos y ahora no dos en el arcén Como nadie se atreve a llevar mucho el cargo hoy en día La gente agradece mucho la labor de los portadores Miremos el lado bueno de ir a bonificaciones, por ejemplo Aquí en el centro de distribución tenemos que asegurarnos de tener comida y materiales de sobra Así que todas las entregas son importantes Me da miedo solo de imaginarme que nos quedemos en suministros ¿Y qué te parece esta motivación? Esta vez sobre todo mi obsesión por llevar cargas pesadas me ha hecho más fuerte Ahora soy capaz de transportar aún más Y he dicho lo que quería La gente está obsesionada con unas chorradas que lo flipas, ¿eh? Ahora todo es un poco mojada, ¿eh? O sea que... El significado es quiralidad Querido Sam, no entiendo que tuvieras que tomarte la molestia a buscar esta pieza por nosotros Pero créeme cuando te digo que nos has prestado un gran servicio Gracias a ti no esta empresa impresora quiral funciona Sinceramente creía que nunca sería posible Pero tú lo has logrado Ahora que tenemos que depender tanto de los portadores Podemos crear nueva parte de lo que necesitamos con la impresora Y si necesitamos información sobre el mundo exterior La tenemos en nuestro alcance Te doy las gracias de mi parte Y de toda la gente del centro de distribución Nada de esto habría sido posible sin ti Aquí va un dato curioso Otro día he estado usando la red de claras cosas sobre la palabra quiral y su origen Me gusta que es una palabra que significa mano Seguro no lo sabías, ¿verdad? Ah, pues no El texto decía que la mano de esa es un símbolo de la izquierda Pero si se juntan las palmas Bueno, eso es quiralidad Ah, vale, sí, es verdad Una simetría quiral Eso lo había oído ya No se ve en qué tiene que ir con la red Si aún reaccionan con el interruptamiento de las comunicaciones A través de la play es como otro mundo Pero no del todo Con fuerza sin contacto los elementos de los mundos Se va a ir cada uno en vacío Bueno, no sé que deberías tener muertos en paz Mientras sigues haciendo lo posible para unirnos Nuestro esfuerzo tiene recompensa Querido Sam, me pregunto ¿Dónde estás? Quizá en algún lugar alimentado por nuestra banca eólica Si alguien te hubiera aprovechado nuestro trabajo Eres tú Hasta nos incorporaste a la red Solo damos energía en una pequeña región No ponemos un insta a todas las ciudades grandes y más allá No conozco todos los detalles Pero básicamente a transmitirla a través de la playa Ya no sucedimos pérdidas de aumento de distancia Así que puede llegar tan lejos como queramos Menos mal que confiamos en una segunda expedición Y mantuvimos este sitio bien conservado Has hecho nuestros esfuerzos, me deja la pena Muchas gracias Los enlaces de puente hacen un mundo un lugar mejor Buenas, Sam Parece que sigues ahí fuera La oxitocina me ayuda con el miedo Así que muchísimas gracias Pero no creo que tengo lleno en las velas ni nada de eso Me da el pánico cada vez por tres Y pierdo un montón de cargas Pero no creo que me pase solo a mí He contado a muchas personas Que le tienen que haber perdido portadores durante el trayecto Intento hacer lo correcto Llevar lo que pueda al buzón más cercano Dejar las armas y el equipo Las taquillas públicas No te mentiré A veces me dan ganas de pasar todo Y mover un dedo Pero hay que pensar en el karma ¿Te parece? Si ayudo a quienes Ha recuperado su carga perdida Haré que pasar lo mismo por mí Hay esa forma de ser enlaces puente A la medida de nosotros Nunca seremos leinas como tú No me vergüenza decirlo Pero si colaboramos Estas veces nos conexiones En fin Al menos podemos hacer del mundo un lugar mejor Y para eso sirve Es enlaces puente Juntos logaremos mucho más Que estando solos Es pura verdad Victor Frank Soy mi hermano Desde que me contaste eso Mi hermano Dejo de pensar en él Pero quiero dejarte a creer una cosa No te culpo por lo que ocurrió Igor tampoco te habría culpado Eso estoy seguro Se me hace raro Estábamos muy unidos Cuando estaba yo Y me pasaba semanas Pero sin pensar en él Pero ahora en fin No son siempre así las cosas Un día es que se acuerda tuyo Para hacer una estupidez Pero he empezado a pensar en él Como si fuera su alter ego O algo así Sabes que su sueño Era ir al oeste Con la segunda expedición ¿Verdad? No llego a hacerlo Pero si consigues un juguete preferido En el fondo es como eso Bastará Al menos en cierta manera Muestra las vidas De este pequeñejo ¿Vale? Dios sabe que nunca ha llegado El pequeño homoludens este Vale Y aquí me quedaban Entrevistas por leer Esto es una cantidad De movida Los astrólogos Como yo estamos acostumbrados A que se desestimen Nuestro trabajo De forma errónea Claro Y que lo catalán Con palabrería Sin rigor Un astrólogo Pero desde el desestand Cada vez hay más gente Que ha empezado a utilizar Por lo que se conoce Como astropsicología Una disciplina Que cumplirá astrología Con varias formas de psicología El hecho es que cada persona Que tenga una playa Con la que está conectado espiritualmente Ha favorecido claramente Esta tendencia En la actualidad Hay psicoterapeutas Que emplean técnicas astrológicas En sus sesiones Puede que De todos los recientes descubrimientos La humanidad ha echado para atrás Si esto es verdad De todos los posibles descubrimientos El más interesante de todos Se ha hecho Que la alienación De los cuerpos terrestres En el momento De nacimiento de un individuo Puede influir en su relación Con lo que se conoce Como los doms Obviamente El quinalio En la atmósfera terrestre Dificulta Impide observar Las constelaciones Sin embargo Concluir eso Que no afecta A la vida A los seres humanos En una necedad O sea Que se ha vuelto real La Aquí la palabra mula La idea que nos viene a la cabeza Es de yonkis Adictos al robo de suministros Sentados para sobrevivir Por suerte Todos los mensajeros Están preispuestos a esa condición De hecho No es el caso De todas las mulas En su día Fueron profesionales Y algunos siguen siéndolo Hay otros Que incluso llevan entregas A término de vez en cuando Se sabe que Fragile Express Los ha usado de manera Con los portadores independientes Se dice que En el caso de aquellos Con alto riesgo Perder la cabeza La única medida De prevenir Que sufran el síndrome Es una organización Estudida con un líder fuerte Una buena estrategia De apoyo Que les ayuda a no desviarse El buen camino También puede actuar De forma independiente Por eso no es recomendable Lo que van a dar su cuenta Son los que solo tienen Los que tienen fama infalibles Esto es una locura tío O sea Que el concepto De los enemigos Que va por ahí Este tan explicado Me parece una locura Señora Experimientos de la requerida Entre el Central y Capital City Señora Señora Presidenta Esta no será nueva oficina A partir de hoy También se ha llevado a cabo El traslado de su residencia oficial Equipo médico Al completo y hasta aquí Puede estar tranquila Información se nos ha compartido Con las personas Que necesitaban conocerla Sé que después de perder Nueva York Quería dirigir la reconstrucción Desde Central y North City Pero debido a sus últimas actividades De los separatistas En la cuesta este Ya es un embarazamiento seguro Nos ocuparemos De que la gente crea Que se encuentra en Central Y el Central y el Central Será fundinado con normalidad Tal y como ordenador Los equipos de investigación De la red De gestión de los sistemas De entrega Se ha trasladado En Secretos de Capital Noxity Estamos haciendo todo lo posible Por priorizar las pruebas De enlace de la requerida En el centro de capital Se ha dejado atender A sus necesidades médicas Inmediatas Por supuesto Vale La prueba ha sido un éxito La conexión En el centro de capital Se ha establecido Sin incidentes En los picos Kirales Y otros tipos de regularidades El cupido No funciona Con unos parámetros Aceptables Aún modo de hacer Todavía La confirmación De que pueden enviar Datos de la requerida Es un gran avance Para la UCA Utilizar copios Para esta acción Sí, este es el El intentado De localizar Sampo Cuando vuelvan Unas nuevas órdenes Sí, este es el Que lo conseguisteis Vale Pues ya está Vámonos afuera Toca 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 pasear Mi mejor amigo Mikkelsen Eso es un misterio Grandote Va, ahí quiere el puerto Mira, alguien ha entregado La cara que me dejé ¿Qué llevo encima? Granadas Casi todo granadas Cada una son 5 de munición Quizá no debería tener tantas Quizá podría guardar alguna aquí Pero es que no sé si voy a volver ¿Cómo están las botas? Hostia, las botas Tú Espérate Que parece que aquí llegamos un poco A como acabáramos La posada de sangre Se puede decir ¿Verdad? Si te haces No me acuerdo Si se podían rellenar No me acuerdo Vale Dime que por aquí Hay algunas botas Ajá Gracias Es que no sé si las bolsas de sangre Vacías Se pueden llenar O algo No Lo que voy a hacer es Mira Lo que voy a hacer es Guardar una granada Guardar unas hemáticas Vamos a donar unas hemáticas Vamos a donar dos Y vamos Y vamos a guardar Vamos a guardar otras tantas Pues si no voy a ir Con una barbaridad de cargas Sin necesidad Vamos a guardar esto también Vamos a guardar una granada de cargas Tengo dos bolsas de sangre Realmente estoy bien Así me he hecho un poquito Me he hecho Estoy a menos peso Estoy bastante Bastante ligerito de peso Ojo Mal momento para salir Entramos en la sala privada Que cojones Ah, qué bien Qué cerca, ¿no? De... Han dejado Oh, este Me llamo Hicks Como la partícula divina Que impregna Toda la existencia Será puto creído Así que fuiste tú Quien lo arrastró a esto Todavía dando guerra ¿Qué pasa? Bridget Strand ha muerto La última presidenta de Estados Unidos Muerta e incinerada Esto lo sabes oliéndole No funcionará No está hecha Para la política No te preocupes La encontraré Lo mantendré A salvo ¿Sabes? Al final he terminado Entendiendo la verdad Del Death Stranding Hay muchas cosas Que la gente desconoce La chica, por ejemplo No es como nosotros Los Dunes No son lo suyo A ella le va más La destrucción A escala mundial Una entidad De extinción Cuesta conectar con la gente Cuando no les puede estar La mano El bebé está rojo Suerte tengo una buena conexión Con el otro lado Tú Tú ya no eres el puente Yo Estoy vinculado a todo A este mundo Al otro Y a nuestro dulce ángel De la muerte Ah, qué bien Bien momento para ver Tío, mis granadas Tú estás en el menú Solo hace falta Un pequeño vacío Para hacernos pedazos A todos ¿Qué te parece? ¿Estás cansado de luchar? ¿No es lo que has estado Esperando todo este tiempo? ¿El fin? Qué guay Una boss fight Atentos Según la evaluación De daños Un solo Lo vacío destrozaría Por completo Port Nod City Con que un solo EV Se topara Con un civil Sería suficiente No podemos permitirlo Ocúpate de ese EV De inmediato Esto que hacía Afecta En teoría Pero no sabemos Cómo Bueno Si no le tiro mi pis Ahora No se lo tiraré Nunca Anda, quémate Me va a dar Toma Cómete mi pis Cómete mi pis Oh Había habido Cupa ¿Eh? Vale Y ahora vamos a pasar Con las herméticas Con las eméticas Toma Cómete mi sangre Eso sí que hace daño Eso sí que hace daño Uy, 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 que me mato Cuidado Todo pa' ti Todo pa' ti Hostia, 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 hostia Cómo he subido el nivel Eh Ah Oh Alguien me lo ha tirado Gracias, gracias, gracias Gracias Cómo te doy likes Gracias, gracias Eres el mejor Ah, que no me quedan Ah, pero me han dado un montón Ah, que aquí no quedan Vale Uy, uy, que vuelve a subir Ay, 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 ay El autobús El autobús Uy, uy, uy Creo que esto le hace daño O sea, le hace Le molesta Pero no le hace daño Mírale Le Ah Le solidifica partes Hay partes que se las deja destructibles Oh Ah, 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 ah Oh, no, 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 no Tíramelo, tíramelo A tu casa Se convierte en En quiral Ha sido bastante fácil Mira las manos Se lo has bloqueado Te necesitamos Siéntete orgulloso Amelie todavía te espera Al oeste Sube al barco Ya está listo Lleva estos suministros A Lake Not City Acabamos de empezar Ah, vale Aquí está el quiralio Muy bien Ha estado guapo Ha estado guapo Dentro de lo que cabe Que el combate En este juego Me mola cero Ha estado Ha estado divertido Podré saltar Me ha dejado un doble salto ¿Por qué? ¿Te vas a subir a ese barco, Sam? Sí Pero te advierto Que antes de hacerlo Vas a tener que abandonar Las cargas que lleves Si no hayas entregado Vale Aún así sería una pena Abandonar algo importante Sobre todo Si estabas a punto De entregarlo Mi consejo Mételo todo En la taquilla De Port Not City O Si te sientes responsable Puedes retrasar Pasar el viaje en barco Hasta que no queden Cabos sueltos Tú verás Bueno, pero no tengo Nada No dejes de luchar Leí los correos Me han dado Con el Lambda De Half-Life Sí, bueno Pero, o sea No llevo carga encima Llevo solo equipo Y movidas Eso me lo puedo llevar, ¿no? Lo tengo que dejar también ¿Qué te gustan a ti Las mierdas esas? Es el peor paraguas Que existe Trabajabas con terroristas Por dinero ¿Eh? Entonces no era así ¿Qué quieres? ¿Salvar el mundo O joderlo todo Como él? Solo quiero Que las cosas sean diferentes Ah, es de Fragil Episodio 3 Pues una salida de audio distinta Hostia, terrible Ah, claro, es verdad Podría hacer que saliera El mando Y es que así como lo tienes Debajo En tu estómago Eso lo había Eso me acuerdo En su momento Cuando se ve Stranding Que salía El este Y podía hacer que Bebé saliera De tu barriga De ahí abajo Deberíamos llegar Mañana Que saliera 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 Ya te lo he dicho, Sam. El pasado no se va. Escucha, tengo que pedirte una cosa. Tiene que ver con ese capullo, Higgs. Ya está, no hay más. Se ha dormido. Joder, es que pobre Sam, no descansa nunca, tío. ¿Dónde has dejado el bebé? No, supongo que este barco tendrá sala privada, aunque sea más pequeña. ¿Ese es él? ¿O es ella? Es casi la hora de irse, Sam. Sam chiquito. No lo supe hasta que me lo dijiste. No sabía que estaba viva. La vida no se distingue de la muerte cuando estás sola. ¡Qué calentita! No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. Toma, una atrapa sueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo. ¿Ya no sabes cómo ir a casa? Sí. Vamos, te acompaño un rato. Y luego sigues tú solo el resto. ¿Utilizarían 100% una IA para reconstruir la cara de... ¿Cómo se llama el actor de Sam? Norman Reedus. ¿Para reconstruir la cara de Norman Reedus de niño utilizarían fotografías de bebé? Por eso parece así como un poquito hinchada. O utilizarían un niño random y ya está. Collina es un puto friki. Seguramente haría lo primero o lo segundo. Bueno, se ha visto de frente. O sea, seguramente la han recreado así un poquito pichipichado. Me traías tú. Yo no podía venir solo. Mientras tengas un cuerpo al que volver, no puedes ir y venir a tu antojo. ¿Veníais a la playa? No puedes volver al este desde aquí. No hasta que vuelvas a unirnos, Sam. Te estaré esperando en la playa. Ven a buscarme. Se pasan de raros, tío. Hostia. Está costando, ¿eh? Cargar el mapa nuevo. Venga, venga. No sé cómo duermes. ¿Un reconstituyente? ¿Cómo le gusta esta a los criptólogos? Bienvenido a Lake Noto City. ¿Qué? Nada. Vamos. 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Esta carga es de Portnod City y va para Lake Nod. Ocúpate tú de estos. El terminal de envíos está ahí. Mientras tanto, he de ocuparme de unos asuntos. Hasta luego. Si me manda Faena y se pilla. Ahora le coloco la carga. Vale, cuidado. A ver dónde estamos. Vale, este es el siguiente mapa. Hostia, ¿y ese cráter? Se lió allí. O está de Hebrea. Procura no mirar. Paciencia si me la alcancé en esta. Sí, sí. Va, y digo que habrá un terminal para entrega que estará aquí arriba, ¿no? Que aquí se le podemos dejar esta mierda. ¿Esta mierda? Pues Lake Nod, ¿dónde está? Casi Lake Nod está al lado. Que si está al lado podemos forzar. Aretando, ¿no? O sí. Si está muy cerca, sí. Mira, lo que vamos a hacer es esto. Lo siguiente. Vamos a dejar... Soltar, 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 soltar. Vamos a soltar granadas. Y vamos a soltar, vamos a soltar anclaje, granada, granada. Granada, granada, metales. No, granada. Iremos a por ello luego. Y así puedo llevarme más mierda a esta. Ah, por poco, tío. Algo podré quitarme. Unos metales. O luego volveré. A por ellos. Así voy rapidito a dejar todo esto y luego vuelvo. Y así voy rapidito a dejar todo esto y luego vuelvo. ¿A qué distancia está realmente esto? 205 metros. O sea, en el fondo sí que está a poca distancia. 205 metros. Ya. Vivió rồi. volveré si ahí está el puesto de bridge brinches mía las botas como se queman y y ah vale esto es automáticamente vale el consejo de emergencia es perma verdad o algo así he leído yo si no vale tengo pis y sangre es una broma lo de que ah se puede usar cerámica en todas las situaciones afiliadas a la UCA ha aumentado la cantidad de material que se puede usar en Lake North City parece una broma lo de los puntos estos le da igual como tira para adelante haz la cosa de hacer ole ole caja señuelo emisora de humo ah para los para los asquerosos estos así que ya estamos en la red ya era hora no nos guardaremos nada capital Don City lo recibirá compartir información nos protege a todos estoy de acuerdo apuesto a que no soy el único que piensa eso seguro que todo era mejor cuando Bridges 1 llegó aquí al menos no recuerdo terroristas ni EV complicándonos la vida bueno ten cuidado el mundo ya no es lo que era ya bueno no me digas ya has pasado la zona cero enhorabuena y gracias aunque será más difícil yo no me creo lo de que los terroristas la dejen a ella hacer lo que le dé la gana cuando llegamos la primera vez era diferente pacífico las tres ciudades lake middle y south north aceptaron nuestros planes de reconstrucción contrataron a fragile express y había movimiento de suministros la gente estaba conectada pero eso cambió hace un año cuando atacaron los separatistas acabaron con middle no ah vale ya no existe joder hubo muchísimas bajas bridges no tiene recursos para vincular el resto de ciudades por su cuenta hay que garantizar los suministros hasta para los que no quieren saber nada de la sucia aunque parezca imposible la situación ha cambiado radicalmente desde que bridges 1 fue al oeste la destrucción de middle north nos obligó a adoptar una nueva estrategia es como lo que dijo no tenemos ni tiempo ni recursos para construir otro nodo así por eso hemos hecho tratos con los preparacionistas y demás nuestro único recurso es usar sus refugios para reforzar la capacidad de la red tienen que ser muy especiales si viven aquí por su cuenta nos mandarán a la mierda si les pedimos que se unan a la sucia lo sabemos nadie espera que acepten de entrada aunque no les guste hacer tratos con la gente han aceptado tratar con flya y desprez ya veo quieres que usemos sus referencias para camelarnos los si ella también ha aceptado y que saca ella a cambio nada la oportunidad de vencarse de higgs no me extraña le quitó todo lo que tenía y más el tiempo no ha curado sus heridas el trabajo no será sencillo ni fácil pero hay que hacerlo ahora descansa hablaremos luego ah hay una sala privada la verdad es que no iba a meterme porque tampoco tampoco ha pasado mucho desde la última vez que me metí que no iba a meterme ni siquiera Toma. ¿Para mí? Se llama Kipu. Es nudo en la lengua antigua. Y sirve para contar cosas. Hago un nudo por cada amigo nuevo. Vale. ¿Y qué te parece si hago un nudo cada vez que te vea? Debe de ser muy importante para ti si lo has traído hasta aquí. Muy especial. Es especial, lo hice para ti. Qué tesoro, Sam. ¿Algo para comer? ¡Joder! Los personajes de este juego se agarran a un... Se agarran a una movida y no salen de ella. ¿Qué? ¿Qué? Tengo algo para un portador. Te vendrá bien en tus viajes. Te identifica como asociado de Frayail Express. ¿No es un trozo de Quiralio? Hecho con mi sangre y cristales Quirales. Es una especie de vínculo. Los preparacionistas no te complicarán la vida si lo llevas. Éramos los únicos que repartíamos aquí. Era nuestro territorio. Hasta que Higgs lo jodió todo. A mí. A Express. Nuestra reputación. Todo. ¿Y quieres devolvérsela? ¿Tú sola? No estoy sola. La cueva. Portnott City. Al lado de tu cama. Estamos lejos, pero nos encontramos. Con tanto territorio EV debería haber caído en algún vacío. Pero aquí estoy. Aquí estoy. ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa. Tú tienes una. Y yo otra. La uso para recorrer espacios. No puedo crear EV como Higgs. Pero puedo... ¿Qué hora cuando hace eso? Hasta la playa. El problema es que cada uno tiene su entrada. Solo puedo atravesar la playa que conozco y entiendo. Seguro que te suena el término multiverso. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estás bien? Los saltos son muy duros. Se cobran su precio. Multiverso así de gratis. ¿Vas a Edge Notch City, no? Está lleno de terroristas. Pero si te empeñas, tarde o temprano tendrás que encargarte de Higgs. Mira, yo hago entregas. Matar monstruos y terroristas no es mi trabajo. ¿Y si lo hacemos juntos? Podría ayudarte con mi poder. No hay que buscar lo mismo para compartir, Bando. Puedo enviarte con mi playa a cualquier sitio con suficiente Quiralio. Cualquier sitio conectado a la red Quiral. ¿Y qué esperas a cambio? Viaje rápido. Espero que te lo pienses. Toma. Un incentivo. Llama y te ayudaré. Así estaremos conectados. Hasta luego. Hay un... sitio para su paraguas. Viaje rápido. Salto es con Frayel. Pero a mí me podéis hacer en un instante cualquier sitio de institución o de refugio del ala que cubre el Red Quiral. Pero solo a mí. Hostia. La figurita, tú. Es difícil de coger eso. Es difícil de coger eso. Esto no te da nada, ¿no? ¿Cómo llego a la figurita? Están los criptores en medio. A ver qué me cuentan. Bien, ley. No vas a esperar a los demás. Hola, Sam. Y te imagino que me llegara a verte venir a ese barco. No llegaba ni un zurillo desde hace unos años. Algunos estaban diciendo que todo lo que hay en este de zona cero está completamente en el asado. De vez en cuando llevo un mensaje de la sede, pero gente ni un alma. ¿Queréis haberme renunciado a terminar el cupido desde una expedición a todo? Pero estuviste tú. Apareciste tú. Y además con un cupido funcional. Nuestro caballero y brillante armaduras. Perdona, no quiero hacer un ingrato. Te lo agradezco. Pasa lo que crees. Aquí todo el mundo esperaba que llegara alguien como tú. Y ahora más gente esperando al oeste. Mucha gente. Tienes que ir en su busca. Tendríamos que hacer esto, tío. Lo de la lambda. Norte del centro que está al oeste de Capital Nox City. O sea, ahora que puedo volver con más facilidad. Es que lo llaman armas, pero son granadas súper tristes. ¿Y esta? Una de X. ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¿Cómo hago para añadir aquella? Supongo que aquella simplemente se añadirá, ¿no? La próxima vez que vuelva Otra de nuestras nuevas granadas EX, la número 1 La llamamos así porque contiene un extracto vaporizado Formulado con tu orina Comparada con el primer modelo Los fluidos de esta granada EX están más concentrados Así que resultará más eficaz contra los EV Cada vez que te alivias en tu sala privada Así que Estoy saltando esto porque es siempre igual ¿Vamos a por el landa o qué? Era aquí, creo ¿Listo para zambullirte? Vale Lo único que puedes llevar es a ti mismo Y puede que algunas baratijas más que consideres importantes Vale Cierra los ojos Imagina tu destino Visualízalo A que me muero He ido de allí por lo del landa ese Que la idea haga preguntas, ¿eh? Vale Hostia, claro Ya tendré que re-equiparme con lo que hay aquí Este ya lo hemos visto, ¿no? Son dos iguales Es que ahora voy sin nada Ay, mierda Las cosas que me dejé allí Pues nada Eso sí que lo he perdido ¿Me queda algo en mi tacaría privada? Mira, fíjate Sí que me queda así Qué bien hice dejándome aquí cosas, ¿eh? No resinas Hola Muy agradecido No Entre encargos random no quiero hacer Yo venía por la lambda Eh, este se estaba ahí, ¿no? Ah, no Pero era aquello Aquello ahí Vamos a ver Un momento No hay un río al norte Del centro de institución Oeste que habitan los sitios Y se iba hasta el noreste Desde el centro Encontrar lo que estás buscando Es un cubo No me gusta mucho Con eso Antes lo he visto Antes igual O sea, hay que ir al río Y del río al noreste Y encontrar un cubo No dejes de luchar Fin de restricción de armas Pero no sé qué decirte, chico Yo que sé Un cubo Hay resinas Metales Cerámica Pero Este es el centro de institución El oeste Cubo de compañía Ah, está ahí ¿Es eso? ¿Un cubo de compañía? Hostia ¿En serio Hay EV aquí? ¿Cómo me agachaba yo? Se me olvidó ¿Qué botón era para agacharse? C La figurica Pero no hay que Pero no es Sí que es ese No sé si es ese Es el cubo El compañía de porta No sé qué ¡Suscríbete! 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 ¡Esos fueron! ¡Suscríbete! Yo entiendo que es esto porque ¿Benjamin era el que me escribió el correo? ¡Claro, Benjamin! Si, entonces si que es es un cubo en el portal será un tipo de movida de steam por estar jugando en steam ¿Has vuelto? ¿Estás intentando dejarnos en evidencia? ¡Ja ja ja! ¡Pues vale! ¡Ah! ¡Que no se me olvide! ¡Esto es tuyo! ¿Unas gafitas? ¿Gafas de gordo? ¡Ah, vale! ¡Adiós! Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Paso. Los encargos random son lo peor que hay. Vale, pues nada. Vamos a ir a... Voy a terminar de leer. Oh, ¿y esto? Buenos días, Sam. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad. Ah, vale. Donación de sangre. Mira, mis figuritas. Sí que ha aparecido el bicharro ese. Y otro. A ver, vamos a leer un poco esto. Si quieres ser gran mensajero. Gracias, Sam. Sé que eres tan genial que me dicen. Será que pueden hacer en ti. Vino mi objetivo más de cerca. Voy a pegar mucho por hacer. Esto solo ha sido un pequeño tramo del viaje. Voy a quitarle tu ayuda de nuevo. Ese es un gran mensajero. En fin, ¿te ha gustado las gafas especiales que te he dado? Les llamo gafas de Gordon. Como es que va uno de los juegos científicos más importantes del mundo. De mi mundo. Se hubiese ido para destacar tu faceta. Anotar el tipo duro. Este tío es... En fin, da igual. Son referencias a la movida esta. Víctor Fran, está decidiendo las rutas de envío. ¿Qué tal va todo? Sam, si que has vuelto a poner por Noxity en el mapa. No está mal. Pero aquí la gente le parece bastante emocionada con lo de convertirse en parte de las UCA y todo lo que eso implica. Las impresiones que ya le, sobre todo. Deberías haberles visto la cara cuando les hice una demostración. Era como si estuviera haciendo magia. Ah, antes de que se me olvide, también te voy a dar las gracias por todo lo que nos has traído. Y por ocuparte de OSV, claro. Nos has transmitido inspiración y valor para seguir hacia adelante. Y hay pocas escuelas más valiosas que esos en estos tiempos. Antes de los OSV me daban tanto miedo que ir a encerrarme y no se va a ir nunca más. Pero ahora sé que eso no es una opción. Estamos en primera línea y Bridge no va a llegar al oeste si no ponemos esa parte. No te preocupes, no te desesperaremos por Noxity y se recuperará en un visto y no visto. En fin, que no quiero entretenerte más. Ya te he dicho todo lo que tenía que contarte. Unos cuantos me han dicho que te escribirá para que sepas que estamos contigo. Pasa lo que pase, no tiras la toalla. No hagas tú lo mismo. Nuestro objeto brillante en Capital Noxity. Hola Sam, ¿te han llegado los últimos rumores de Capital Noxity? La gente ha visto una especie de trasto extraño brillante en un tejado cerca del aislamiento. Parece que es un K. La parte de los seres humanos es que no se transforma en un entebalado. Al menos es lo que dicen. Al parecer es habitual vernos en los viejos tiempos. Antes del standing, quiero decir. Se decía que eran salvas y venidas que eran llamadas en rumbo. Uno de mis amigos fue a ver que en realidad no encontró nada. Seguro que tus salvas son un desempeño. Ya bueno, pero yo qué sé, tío. Hola Sam, fuiste gran ayuda el otro día. Gracias, tío. ¿Te acuerdas del libro que me diste? He seguido de película. Bueno, ya sabía. Siento no haberte lo dicho antes. Bueno, esa película es interesante. Una época interesante. De cuando el mundo se quedaba dividido. Este en contra del oeste. La gran cara fría. La película se llama Las víctimas del ocaso. Y trata a los amantes que vienen a tapar. ¿Cómo le gusta a Kojima contarte sus putas películas? Las que se ven cada día, tío. ¿Tratan a los amantes que se vienen atrapados por la ideología? ¿Es un conflicto global? ¿Cómo construir un mundo para estar juntos? Es solo un corto, pero es interesante. Es un mundo de vista psicológico. Hay gente que dice que predijo el Last Stranding. No piense que acabaría un envío de carga robada por las muras. Entré en pánico cuando me enteré que había desaparecido. Así que gracias por traérmelo. Traer con mucho. Dile a Meli que seguimos creyendo. Querido Sam, ¿qué tal va todo? Sigues tu camino hacia el oeste. Que sepas que estamos contigo. Éramos parte del segundo grupo, así que nunca podemos ver a Meli en persona. Algún mensaje holográfico personal, pero nada más. Ocasional. De todas formas, hasta este tipo de cosas nos subían la moral. Es como su madre. Dura, inteligente y atractiva. Me enteré si dijera, nunca había fijado. Pero lo que realmente conectaba con nosotros era su pasión, su convención. Igual que Bridget, cualquiera de nosotros habría dado la vida por su visión. Supongo que es una forma de buscar decirte que sigas adelante y te encuentres con ella en persona de que nosotros no pudimos. Y cuando lo hagas, dile que seguimos creyendo en ella y su causa. Y en su madre. Lo harás, ¿verdad? Madre mía, cuántos consejos, tú. ¿Aún quedan? Sin marcar. Uf, qué pereza me era esto. A ver, lo voy a leer, pero no en voz alta. Había una realidad que se extendía por todo el mundo y permitía enviar objetos de cualquier punto a otro planeta sin conectar cualquier cosa, pero no así de unos aislados, solos. Muros y forafronteras, rechazaron a los fugiados y a los forasteros, así. Los preparacionistas parecen literalmente los racistas, ¿no? Los... Otros incluso querían naciones propias. Empezaron a ver al Estado como un enemigo contra sus libertades. Madre mía. Los maestremistas no confían en su país para defender en caso de catástrofe, que era atroismo, que era lo que fuera. El Estado de Estados Unidos dejó de existir sobre dejado su opinión en su hogar. Ahí vivirían y morirían. Mola. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Por hoy ha estado guay. Un saludo a todos. En el siguiente viajaré hasta el... Hasta por no toda la vez. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.